Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy tengo una reacción de un video que se volvió viral en TikTok y en Instagram. Wow, tiene más que 23 años. Y es estudiante en el Curtis Institute of Music. Para los que no saben, entrar a el Curtis Institute of Music es bien difícil como cantante de música clásica. Ellos toman como alrededor de 10 personas por año y dan full scholarship. O sea, cualquier persona que entre tiene toda la matrícula paga, todo pago. O sea que esta chica promete, promete y promete mucho. Es una cantante de ópera. Bueno, estoy listo, si ustedes ya están listos. Espérate, ¿qué dijo Simon ahí? Yo no lo escuché bien, déjame ver. Rookie, dijo Rookie. Como que, creo que por la edad, que tiene 23 años. Y dijo que era cantante de ópera, probablemente dijo como que esta muchacha no canta bien. ¿Estás listo si ustedes ya están listos? ¡Bien, buen acto! Ella está diciendo que en esa cajita están las imitaciones que a ella le gustan hacer más. Y va a empezar cantando con su voz operática, la voz que ella usa para su carrera profesional. Y que luego le va a pedir a ella que cambie el dado para que entonces ella pueda comenzar a hacer los sonidos. Ok, ok, aquí voy. Se me parece que es una mecha soprano porque esos graves suenan muy robustos y tiene una voz hermosa clásica. Pero Simon parece que no piensa lo mismo. Ok, la cara de Simon. Con su cara, no sé por qué reaccionó así. Lo voy a volver a dar para atrás para que lo vean. There's a land that I heard of once in a lullaby. Ariana Grande. Somewhere over the rainbow. Spies of blue bed. Entonces ya ahí Simon comienza a sonreírse porque al principio estaba como que la transición de clásico a popular no es fácil. Y la manera que ella lo hizo comenzó como que un poquito y de momento abrió la voz y sonó súper bien el agudo. Me encanta que ella añadió el baby de Ariana Grande. Eso es bien característico de Ariana Grande. Ella en su manera de cantar cambia de un sonido bien operático y lírico a un sonido más ligero. Menos La laringe está un poquito más alta y añade el aire y el baby que hace Ariana que es bien característico de Ariana. Ok, seguimos. Me encantó la manera que ella hizo la abuela. Estás imitando a una abuelita. Y pueden ver cómo sus acciones cambian. Ella pone su boca así, cubierta a los dientes y empieza a cantar como una abuelita y hace unas S bien interesantes. Vamos a darle un poquito para atrás. Un silbido que la haces escucharse más viejita, ¿no? Además de que ella no está cantando, cantando, está como cantando, hablando y añade más vibrato. De moverse de Ariana a esto es gimnasia vocal. Entonces, con este chico, con esta otra persona que ella está imitando. Quiero que noten cómo su laringe, o sea, cómo su garganta está elevada así. Y eso tiene su razón de ser. Cuando cambiamos una posición de la laringe bastante alta, muchos cantantes, para hacerle más espacio, para que pueda subirse un poquito más si es necesario, suben la cabeza así. Y por eso es que ella está haciendo esto. Ustedes pueden ver que en los otros estilos, ella no hizo esto para nada porque no era necesario. Pero al ella usar este sonido más agudo y más nasal, pues tiene que levantar un poco la cabeza para hacerle espacio. Esto es una técnica más avanzada. Yo no recomiendo que cantantes, principiantes, hagan algo así. Seguimos. ¡Celine Dion! ¡Celine Dion! ¡Celine Dion! ¡Celine Dion! ¡Celine Dion! Ahí se la comió. La verdad que sí, que... Porque es que Celine Dion tiene algo bien característico. Ella, cuando canta en su registro central grave, canta como... Entonces, ella pronuncia las cosas como así. Por lo menos esa es la impresión que da, ¿verdad? Su anatomía es distinta. Y ella, de verdad, que se escucha como Celine Dion. ¡Way above! Increíble. Ese cambio está brutal de quitarle básicamente el vibrato. Si volvemos para atrás a Celine Dion, ella le quita el vibrato básicamente a todo. No tiene vibrato para nada, para cambiar de repente a Snow White. ¿Qué? Increíble. ¡Snow White! Ok, me fascino Snow White. Y lo que ella está haciendo aquí es la técnica del trino. En la música operática se utiliza como adorno lo que le conocemos como trino. Y el trino es distinto al vibrato. Puede sonar como un vibrato rápido, pero no lo es. Entonces, como yo sé que ella está haciendo un trino, bueno, si ustedes se fijan en esta parte de aquí en la base de la lengua, va a ver como la base de la lengua se mueve muy, muy, muy rápido. Y esto tiene que ver con el movimiento de la laringe. Les voy a mostrar para que vean. No sé si lo pueden ver. Y esto aquí se mueve muy, muy rápido. Esto es porque cuando hacemos el trino, la laringe hace un movimiento para arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso es lo que crea ese efecto. Es muy distinto a... ¿Ven la diferencia entre vibrato? Trino. Vibrato. Y lo que ella está haciendo ahí es un tipo de trino. Y es muy difícil de hacer. Y además necesita un control de su laringe en el sentido de que tiene que estar súper relajada para poder moverse de esa manera. Y encima está cantando con una laringe súper alta. Algo que noté es que su voz hablada se parece a la voz de Siri un poco. Miren, les voy a enseñar. Ok, no sé si escuchan el parecido. Sí tiene como un parecido, pero ella le añadió como aire. Birds fly over the rainbow. Para sonar más como Siri. Yo no sueno como Siri, pero escuchen. Over the rainbow. Why then? Y el... Eso no es tan difícil como parece. Es... Usted lo puede practicar sin ahogarse, por favor. Coge un vasito de agua. Hace gárgaras con sonido. Y después intenta hacerlo sin sonido. Y así es que ella hace ese efecto que le quedó súper cool. Why can't I? Ok. Para mí se la comió. O sea, para mí está increíble todo lo que esta chica hizo. Su versatilidad y especialmente yo creo que lo más difícil es como ella pasó de un género completamente opuesto a otro. Pero este video creo que es muy chévere porque nos muestra que nuestra voz tiene un sinnúmero de posibilidades. Y que nosotros somos los dueños de nuestra voz. Y que cuando conocemos nuestra voz, conocemos nuestra técnica vocal. Somos dueños de lo que querramos hacer con nuestra voz. Así que espero que les haya gustado esta reacción. Los veo pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Bye. Bye.